Música Seguimos adelante en aire de mar y le damos la bienvenida a nuestra invitada en este programa, Fernanda Guesaimburú, ¿lo dije bien? Fíjate, perfecto Bueno, bienvenida aire de mar, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, todo bien, ¿vos? Bueno, bárbaro por suerte Vamos a charlar un poco con Fernanda de kitesurf y bueno, y tu vida relacionada al deporte y al mar Contanos, ¿cómo te iniciaste en el mundo del mar? ¿Tus primeros contactos? Bueno, básicamente toda la vida, desde que tengo memoria, el mar es como súper importante para mí De chiquita, mi madre me llevaba todo el tiempo a la playa, en Venezuela íbamos a visitar a mi padre que vivía allá Y el mar, la lanchita, o sea, siempre fue como parte y acá en Punta del Este, veraní de toda mi vida Fue, digamos que amor a primera vista con el océano Totalmente Bien, con el kitesurf, que está muy de moda hoy en día, ¿cuáles son los lugares acá en Uruguay que más se utilizan para practicar este deporte? Bueno, yo creo que los más populares a nivel internacional, así Laguna Garzón, todo el mundo habla de José Ignacio y de Laguna Garzón Este, y después, bueno, para los locales de Montevideo, mucho Malvin y Carrasco ¿Y qué tienen en especial estos lugares que son tan elegidos para hacer kites? Bueno, la playa Malvin es que está muy cerca de todo lo que es la ciudad, súper accesible La gente sale de trabajar y va derecho a la playa Este, y después, bueno, José Ignacio tiene de todo un poco Tenés la laguna, tenés el mar, hay para gustos de todo tipo Este... En José Ignacio en verano se ven un montón, un montón de gente También hay escuelitas, vos también das clase en tu caso Sí, yo estoy justamente en José Ignacio dando clase toda la temporada La temporada pasada no estuve porque estaba dando clase en México Pero tengo tres años, este sería el cuarto año dando clase en José Ignacio toda la temporada Mira que bueno, ahí estamos viendo imágenes de Fernanda practicando ¿Cómo son las clases? Contanos para... En mi caso también me interesa, nunca practiqué kitesurf Y me imagino que hay un montón de gente también que le puede llamar la atención el deporte Este... ¿Cómo son las clases? ¿En qué consisten? Es muy difícil, la gente se preguntará ¿Cómo hago con el equipamiento? Los riesgos, contanos un poco acerca de las clases Bueno, nosotros somos una escuela IKO Que es de la Asociación Internacional... Organización Internacional de Kitesurf Este... Damos clase con todas las normas de seguridad estipuladas Las clases son de ocho horas De dos horas cada clase, digamos O sea, es un curso de ocho horas Y cada una de las clases dura dos horas Lo manejamos más o menos entre una y dos horas Un poco también dependiendo de la disponibilidad horaria de la persona o de los instructores Este... Nosotros les brindamos todo el equipo que necesitan para aprender Y... Más o menos alrededor de las ocho o diez horas sale navegando la persona La persona ya puede tener los conocimientos básicos Y salir adelante con este curso que ustedes dan Totalmente No es que va a ser un rider independiente No va a ser que va a salir a navegar a cualquier spot, a cualquier mar Pero sí va a tener los conocimientos básicos para navegar No se necesita ningún tipo de fuerza, condición física Lo hacen personas de entre... Yo te diré que los seis años, siete, seis, siete años He visto navegar personas de noventa Guau Y en tu caso, ¿te gusta dar clase? ¿La gente qué te dice? ¿Cómo responden? Me gusta dar clase La otra vez que charlábamos, te comentaba que es un poco sentimientos encontrados Porque si estoy dando clase, no estoy navegando Claro Y a mí me gusta un montón estar en el agua y navegar Y me gusta mucho avanzar Me gusta mucho superarme Y bueno Pero dar clase, la verdad que siempre me gusta un montón Con respecto a los vientos Ustedes están, me imagino Al igual que los surfistas Están pendientes de los vientos Pero en su caso están buscando que haya más viento ¿No? O sea, tiene que tener ciertas características el viento Para que se pueda practicar kitesurf de buena manera Contanos de estos pronósticos Bueno, justo en Uruguay Te diré que esta es la parte como más complicada de entender En otras partes del mundo Como en Brasil, en Cumbuco, el nordeste O en Venezuela O mismo en México En cualquiera de esos lugares Sopla prácticamente en la misma dirección todos los días Se prende exactamente a la misma hora Y sopla hasta la hora Como una maquinita O sea, todo reloj Como una maquinita O sea, las palmeras las tenés así Tipo de De que sopla siempre constante del mismo lado En Uruguay Es como muy aleatorio Tenés los pamperos Más característicos del invierno O de Cuando cambian un poco Este Chocan corrientes de viento Y te llegan Vinieron tremendos días de calor Y de pronto tenés un pampero Pero más o menos Este Los vientos característicos Ahora del verano No, son los estes Sí Empiezan del norte Y a medida que va llegando el mediodía Media mañana capaz Van rotando Empiezan a rotar al este Y cuando cae el sol Vuelven a rotar al norte Por lo general Y si vos tuvieras que buscar una condición ideal en Uruguay Por ejemplo Para la Laguna Garzón ¿Qué viento, qué velocidad estaríamos hablando? Bueno Con respecto a la velocidad Nosotros viste que medimos en nudos No medimos en kilómetros por hora Y Dependiendo de la cantidad de viento La disciplina que vas a hacer O sea No es que queremos más viento Como lo que me estabas preguntando antes Bien, bien Yo por ejemplo Creo que lo que más me gusta en este momento Es el kite foil Este Más de 15 nudos Ya estoy como un poco incómoda Te diré Es demasiado Es un poco mucho Yo navego con 8 nudos Ah, mirá Este En foil Con mi kite 9 metros Con 8 nudos ya estoy bien Con 12 estoy perfecta Y Para Laguna Garzón le quedan todos los vientos En realidad En cuestión de Laguna A menos Ahí estamos viendo Este Eso es Baja California Sur Y esa disciplina es kite foil Eso es foil solo Wake foil en verdad Es con una lanchita wake Una ola Es increíble Porque vas como volando De cierta manera ¿No? Arriba del agua Sí, sí ¿Qué sensaciones te da Cuando estás practicando Ah, es este En esa tabla Es super libro O sea, es como que sentís que estás flotando No tenés ningún tipo de fricción de nada Y es mucho O sea, depende del foil y depende de la tabla Pero como que hay mucha conexión con la tabla Y con el agua mismo ¿Esta modalidad también se puede practicar con una vela? Esto se puede Esto yo acá lo hago con kite Sí Claro Se puede hacer en surf también Solo viste que ahí es básicamente O sea Y estás corriendo la ola Que hace la lancha Mirá que increíble Esto está muy Se están viendo Muchos de estas tablas acá en Maldonado Y están apareciendo acá Es más, sí Ahí te vemos en estas tomas Estás con Con el kite Con el kite, directo Sí ¿Cuáles son Los lugares que has viajado? Estabas hablando de México También del norte El nordeste de Brasil También Venezuela Todos estos lugares Que has viajado ¿Qué te han dejado? Ah, cada lugar me ha dejado algo la verdad Te lo tengo que decir tal cual En Brasil fue donde Hice mi primer front roll Una maniobra en bidireccional Cuando estaba recién aprendiendo A hacer algunos trucos En Venezuela Competí en En Este En race Con bidireccional también Y tuve un accidente Que la verdad que Fue bastante ¿Ah, sí? ¿Qué te pasó? Me pasó una tabla por arriba En la carrera Y me cortó todo el tibial anterior Cinco centímetros para adentro Este ¿Te recuperaste bien? Sí, me recuperé bien Sí Sí, pero al principio Estaban como Pasan como muchos nervios No, lógico Por la zona Y bueno Pero no Al cien Este Y México Fonda aprendí a foliar Así que todos Uruguay Bueno, acá En Solís Chico Fonda aprendí a hacer kite Solís Chico También se practica mucho En Solís Chico También se practica mucho ¿Y cómo proyectás este verano Que se viene 2021 Acá en Maldonado Vas a estar corriendo Por acá Dando clases Sí, nosotros Nos venimos ahora Con la escuela Este Ya A finales de diciembre Creo que el 26 Ya vamos a estar por acá Últimamente Hemos estado viniendo Los fines de semana Prácticamente todos A dar clase A José Ignacio Pero ya ahora A partir del 25-26 Nos instalamos Acá Y Vamos a estar Todo el verano Dando clase Esperemos que sea buena La temporada Estamos todos Medio nerviosos Pero Hay cierta incertidumbre Pero Hay que ponerle buena onda No queda otra Sí, nosotros tenemos Toda la onda Y la verdad Que estamos a full de clases Así que Parece venir bien ¿Cuáles son tus Trucos o tus pruebas Favoritas Que ya hayas podido Completar Y quizá También nos cuentes Alguna que te quede Ahí En el tintero Bueno Este La verdad Es que ahora estoy intentando Sacar todo lo que pueda En foil Hago Soy bastante nueva Tengo menos de un año Foileando Y hago como algunas cosas Medio básicas Me siento en la tabla Hago un foot off Saco el pie Este Estamos hablando de foil El que vas por arriba Del agua El que vas por arriba del agua Y en el otro En el kite Que arrancaste antes En bidireccional Lo que más me gustaba hacer Cuando estaba haciendo Con twin tip Era Front to blind Es una rotación frontal Pero caída Con medio giro más Y esto Se puede aprender Con el tiempo ¿Cuánto te lleva Más o menos Sacar este tipo De pruebas? Y Sí Sí Es fácil El front roll Es una de las Es una de las Maniobras básicas Que le da Le da inicio A muchas otras Maniobras Después del front roll Puedes empezar a hacerlo Como un wake Te puedes desenganchar Que es otra modalidad Y pasarlo a S-Bend Hay un montón De maniobras El kite Es como muy Progresivo En el sentido De que Tenés que aprender Maniobra por maniobra Para poder empezar A seguir adelante Digamos Mirá que bueno Hay como todo un escalón ¿Qué es el océano? El mar Este estilo De vida ¿No? Para vos Ah, para mí Simple representó Libertad La verdad Este Este estilo de vida También Es como que me da O sea Alas Por decirlo De manera muy cursi Pero Es como Me siento libre Yo cargo mi auto Agarro todo Y me voy Y me puedo ir a donde quiera A hacer esto Donde quiera Sin decirle Nada a nadie Básicamente Bueno Muchísimas gracias Por venir a Aire de Mar Muchas gracias Por invitarme Te deseamos lo mejor Para lo que viene Y también contarte Que te vas a estar Llevando Unos regalitos De los amigos De Flesh De Manolo Snacks Y también de Nutrilicia Granolate Así que no te vas a ir Con las manos vacías De Aire de Mar Muchas gracias Gracias a vos Seguimos adelante Con mucho más Aire de Mar Nos queda el bloque final Con todas las noticias De Surf Internacional No se vayan No se vayan